A solo unos días de que se informara de la hospitalización del cantante Ricardo Silva, ahora el medio del doblaje en México está de luto, pues se confirmó el deceso del artista, fallecido por complicaciones del virus. Silva Elizondo tenía 66 años al momento de su muerte, es recordado por sus canciones que sirvieron como intro de muchas series de anime en la década de los 80 y de los 90, fue René García, actor de doblaje y voz de Vegeta en español de Dragon Ball, quien confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. René García escribe en su cuenta de Twitter, Mi Richie Boy, el alma y el corazón destrozados, el cielo resplandecerá con tu voz para siempre, me quedo con tus risas, tus anécdotas y con tu energía maravillosa, te vamos a extrañar mucho. Su trabajo más avalado fue la canción de Dragon Ball Z, la cual rompió récord en toda Latinoamérica y por eso es que fue admirado. También prestó su voz para los temas de Winnie Pooh, Shibandale y Dukes Tales. Y sin nada más que decir que descansa en paz esta gran leyenda, Ricardo Silva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video